Ok. Ay caramba, esta noticia sí que está causando bastante, bastante dolor en toda la comunidad ecuatoriana. María Belén Bernal, abogada de Acción Jurídica Popular, representante de algunas acciones, entre ellas el caso de Freddy Carrion, está desaparecida, mis queridos amigos. Esta desaparición ha causado conmoción por la forma como se da. Llega a la escuela de la policía, según se entienda la información, a ver a su pareja y cuando llega, nunca más vuelve a salir, mis queridos amigos, nunca más vuelve a salir. Hay ya incluso plantones para exigir a la autoridad que tenga mayor rapidez en la investigación. Familiares y amigos de María Belén Bernal realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía para exigir agilidad y justicia en su desaparición. Según la cuenta de Twitter de Acción Jurídica Popular, se presume que María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre dentro de la Escuela Superior de Policía Puzuki cuando fue a ver a su esposo, que es un policía activo con el rango de teniente, quien vemos en pantalla, que a propósito fue quien avisa a la mamá y hasta el momento no tenemos detalles acerca del señor, había información de que se había ido, no sabemos, no podemos certificarlo. Además exigen que la Fiscalía entre en el recinto policial para recabar indicios y busquen, y la busquen. Tengo entendido que la Fiscalía ya autorizó incluso sobrevuelos para ver y buscar a la abogada. Además, forma parte de la defensa de Freddy Carrión y por ello exigen a los entes policiales y fiscalía transparencia y rapidez en el levantamiento de indicios que lleven a dar con el paradero de la abogada María Belén Bernal. Hoy estaba previsto que la policía informe sobre las investigaciones de la desaparición en una rueda de prensa convocada a las cuatro, sin embargo, a las dos dijeron que estaba suspendida por motivos de fuerza mayor. Chútica, eso hace que la gente y que los familiares obviamente tengan mucho más terror de lo que pueda pasar, porque eso de mencionar que van a tener una rueda de prensa para informarles o a la ciudadanía y a sus familiares, y luego suspenderla, imagínense qué mensaje tan terrorífico se envía. La fiscalía aprobó sobrevuelos. Según palabras de la mamá, certifica que su hija entró a la Escuela Superior de Policía el día 11 a la una de la madrugada y no volvió a salir. Reclama desesperada su madre. La fiscalía realiza varias diligencias dentro del caso de desaparición de la abogada María Belén Bernal. El pasado 11 de septiembre fue vista por última vez, bueno, fue reportada por su madre al ingresar a la Escuela Superior a buscar a su esposo. Hay palabras, ¿verdad? Creo que más allá de lo que podamos hablar nosotros, es mejor escuchar lo que dice su propia madre al respecto. Adelante. Creo que es el número dos. Usted es padre, yo soy madre. Independientemente de los cargos institucionales que se ejerzan, ayúdeme si está en sus manos. Mi hija entró, entró a esta escuela de policía y hasta el momento no sale. Le pongo las manos, señor. Haga los procesos que tenga que hacer, pero denme una solución. Dios le pague desde antemano. Su madre está obviamente con la esperanza de que nada malo le haya pasado. Ella cree y siente que su hija está viva y pide que aparezca. Es lo que todos queremos. Creo que más allá de cualquier cosa, lo que más se desea es que María Bernal aparezca con vida y se sepa. No sabemos todavía algún tipo de investigación que se esté dando o algún testimonio del esposo. No sabemos nada todavía de eso. Mi hija está desaparecida, mi hija está desaparecida. Mi hija entró a la escuela superior militar el 11 de septiembre a la una de la mañana y no ha vuelto a salir de la escuela superior militar, de policía, perdón. Escuela superior de policía. Entonces, es lo único que yo puedo decir. Yo lo único que necesito es que el esposo me dé una respuesta. El esposo es teniente, él es instructor de la escuela de policía y la policía y la fiscalía tienen que hacer lo que le corresponde. Todavía no tengo información veraz. No tengo información veraz. Entiendo que pasarán los informes y luego ya me explicarán. No sé, lo único que quiero, le vuelvo a repetir, señorita periodista, es que me devuelvan a mi hija. Palabras bastante fuertes y duras de la mamá de María Belén. Ahora, dejemos en claro esto. La policía debe básicamente, rápidamente, no tengo algún otro dato hasta el momento, creo que no es tan difícil. Si es que hay una versión y una denuncia de que la hija ingresó a ver a su esposo a la escuela militar porque de pronto hay algún tipo de residencia, básicamente tiene que existir algún registro de cámaras de seguridad. No me vengan a decir que en una escuela policial no hay cámaras de seguridad porque ahí sí se acabó este asunto. Cámaras de seguridad que certifiquen que la señorita ingresó y testimonios del esposo, punto. No estamos echándole la culpa por si acaso, pero en este tipo de situaciones el principal sospechoso para descarte es usted, mi querido amigo, el esposo de María Belén, Bernal Otavalo. Es usted, no sospechoso de algo que no sabemos que ha pasado porque hasta el momento no se encuentra nada y sigue con el tema de la desaparición. A estas alturas, tiene que la policía ya haber hablado con el esposo, tienen que haber revisado la casa si tiene alguna estadía dentro de la escuela militar y tiene que saberse algo ya. Que no nos digan a la opinión pública, eso es otra cosa. Pero a estas alturas ya la familia tiene que saber. Vamos a estar al tanto de esta situación, mis queridos amigos. Vamos a estar al tanto porque esto ha conmocionado muchísimo, muchísimo sobre la desaparición. Hay otras palabras, ¿no? Algo en este momento. Que fiscalía y la policía hagan lo que le corresponde. En este momento yo sé que están haciendo una búsqueda. Yo solicito y pido que me permitan estar en esa búsqueda de mi hija. Que no me impidan ni a mis abogados ni a mí saber dónde está mi hija, cómo está mi hija o dónde está. Si le están buscando es porque, por algo, no sé. No sé qué pasa adentro. ¿Cómo fue la relación que mantenía su hijita con el policía implicado? Para mí era una relación de esposos, una relación normal. De ahí no puedo darle más. Su hijo, David, Isaac, le necesita a su madre, por Dios. Si ustedes me permiten que yo dé unas palabras para toda la ciudadanía, por Dios. Dios, ahora soy yo. Yo necesito a mi hija. Necesito que regrese. Mami, ¿dónde estés? ¿Quién la tiene? Por Dios, regrese. María Belén, siempre vamos a estar juntas, hija, como siempre. Hace pocos minutos, hace 39 minutos, la policía se ha manifestado. Escuchen esto. La Policía Nacional se pronunció en el caso de la abogada María Belén Bernal, quien se encuentra desaparecida desde el 11 de septiembre. Esto después de que la madre de la señorita mencionara que su hija fue vista por última vez al ingresar a la Escuela Superior Policía en el norte de Quito. La institución policial escribió en su cuenta de Twitter, Ante la alerta de desaparición, informamos que la policía activó los protocolos de búsqueda de forma articulada con fiscalía en la investigación. Se darán todas las facilidades para esclarecer responsabilidades. El ministro del Interior tampoco fue ajeno y habló sobre el caso. Según, yo pensé que iba a decir, sinceramente yo pensé que iban a decir algo más. Lo que es claro con este pronunciamiento de la policía es que no está dentro de la escuela. O si está dentro de la escuela, ¿qué está pasando dentro de la institución policial? Yo pensé que iba a decir otra cosa. Yo pensé que iba a decir, ingresamos, hablamos con el esposo y sabemos que aquí no está. Algo está pasando dentro y vamos a estar muy, muy pendientes de esto. Terrible. Algo está pasando dentro y vamos a estar muy, muy pendientes de esto.